Buenas, buenas Pascalitos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien, estoy muy feliz de estar nuevamente en el canal trayéndoles un tema que me habían pedido bastante y es cómo incorporar ácidos en mi rutina de skin care. Pero antes, Paskis, no se olviden de suscribirse a mi canal y darle like, activen la campanita, Paskis, para no perderse ningún video. Les súper agradezco por todos los comentarios que me dejan y por todo el amor que recibo de ustedes. Los quiero un montón, Pascalitos, me hace muy feliz traerles videos cada semana. En esta ocasión voy a hablarles de cuestiones básicas que deben saber a la hora de incorporar ácidos a su rutina. Cosas a tener en cuenta, muchos de ustedes ya tienen ácidos y ni siquiera lo sabían. Paskis, deben tener muchísimo cuidado con las cosas que incorporan en su rutina porque muchas veces les genera el efecto contrario al que están buscando. Primero que nada, ¿en qué casos debo incorporar un ácido en mi rutina? Bueno, si tu piel tiene mucha textura, si tenés puntos negros, si tenés muchos granitos, si tenés muchos filamentos sebáceos o si tenés manchas, es una buena idea que incorpores algún ácido a tu rutina de skin care. Pero hay que tener mucho cuidado cómo lo hacemos. ¿Por qué, Paskis? Porque veo muchísimas veces cuando analizo rutinas que tienen un montonazo de productos con ácidos, ningún hidratante y normalmente la piel se termina irritando y suelen tener rebrotes de acné y no entienden el por qué. Eso es porque en la rutina tienen excesos de productos matificantes. Si no saben cuáles son los matificantes o seborreguladores, no se olviden mi vídeo que les dejé de hidratantes para pieles grasas. Ahí explico cuáles son los productos matificantes y por qué esos productos no son hidratantes para tu piel. Porque a partir de ahí vas a poder entender por qué aparte de esos productos seborreguladores necesitas incorporar verdaderos hidratantes a tu rutina para que ésta funcione. Lo segundo que tenés que saber es que cuando vas a empezar con ácidos empieza con productos de baja potencia. Traten de no empezar ya de una con un retinol o con un ácido retinoico porque probablemente les irrite. Comiencen probando ácido glicólico, ácido mandélico, ácido acelaico, ácido láctico que son los ácidos más suaves para comenzar con una rutina. Si ustedes empiezan de una con el retinol probablemente su piel reaccione mal. Además tengan en cuenta que si ustedes son jóvenes no necesitan ácidos de una potencia magnífica y extraordinaria porque la piel realmente las imperfecciones y las cosas que tienen suelen ser bastante sutiles. Después lo que termina pasando es que cuando son más grandes y quieren mejorar cosas más gruesas en la piel no hay ácidos que les alcance porque ya se agotaron todas las opciones al principio de su rutina. Así que traten de comenzar con ácidos de baja potencia y después a medida que van pasando los años pueden ir escalando o si tienen demasiadas imperfecciones esa escala será en menor tiempo pero siempre les recomiendo empiecen con ácidos de baja potencia. Lo siguiente que tienen que saber es que no repitan ni combinen ácidos en la rutina. Si usan ácidos de día traten que no todos los productos sean ácidos y si usan productos a la noche traten de no combinar ácidos. O sea muchas veces en la rutina hacen gel de limpieza con salicílico, un sebo regulador, por ejemplo algún matificante y un protector solar con ácidos y después a la noche repiten y sebo reguladores y serum con ácidos y toda la rutina tiene muchísimos ácidos. Traten de equilibrar la cantidad de ácidos que utilizan. Si usan un gel de limpieza un limpiador con ácido traten de no usar serum o cremas que tengan ácidos de mañana. Lo pueden regular eso con un protector solar que sea sebo regulador y usan por ejemplo un hidratante de día o una vitamina c. A la noche lo mismo si usan un gel con productos sebo reguladores traten de incorporar algún hidratante de noche. O sea no se olviden algún hidratante ya sean en serum o en crema traten de tener siempre presente en su rutina porque si repiten muchas veces los ácidos de nuevo la piel se irrita. Lo siguiente que tienen que saber pasquis es que tienen que ir incorporando ácidos de a poco. Normalmente los ácidos de una potencia mayor yo lo suelo recomendar más que nada de noche no suelo recomendar ácidos de día. A veces puedo sugerir algún producto sebo regulador por ejemplo ya incorporado en el protector solar o alguno que sea muy suavecito a base de una planta pero no suelo dar retinol ni salicílico de día porque hay muchos productos que dan fotosensibilidad. La fotosensibilidad es que te da más sensibilidad a la luz del sol y te puede producir manchas. Así que si recién empezás trata de comenzar con los ácidos más fuertes de noche y hacerlo de manera espaciada. Por ejemplo aplicándolo un día sí, un día no o una noche sí, dos noches no. De a poquito. No quieras con ese ácido que te promete mejorar manchas, texturas y acné y todo usarlo a la mañana, a la noche, todos los días porque tu piel se va a irritar. Les digo siempre pasquis. Las cosas en la piel llevan su tiempo de producción y no se van de un día para el otro. Así que comiencen sumando ácidos de a poco con intervalos cortos. Si van de día traten de no repetir a la noche. Lo siguiente que tienen que tener precaución pasquis es que si ustedes están queriendo tratar alguna dermatosis, por ejemplo acné, comienzan con el ácido y el rebrote de acné empeora, deben parar, deben suspender ese ácido. No es cierto que se genera ese efecto purga y que deben aplicar mucho más y que la piel se tiene que acostumbrar. Eso no es verdad. Cuando tu piel empeora significa que ese producto no te está haciendo bien y debes suspenderlo. Espera unos días, aplica hidratantes y cuando tu piel se normaliza de a poco lo comienzas a reiniciar. Como les decía antes, a veces el gel de limpieza tiene salicílico, después se pone en el serum con salicílico y esas combinaciones hacen que la piel se irrite mucho. Por eso es muy importante con qué combinan esos serum y esos ácidos. Siempre, siempre traten de tener una consulta con un dermatólogo para que los guíe y los oriente en las combinaciones que quieren hacer. Una vez que ya están más o menos habituados al ácido y que su piel tolera bien, si quieren mejorar cosas más específicas recién ahí, les sugiero ir subiendo la potencia de los ácidos. Tengan en cuenta que si ustedes lo que buscan es sebo regular, o sea controlar la oleosidad de los granitos, el ácido que más les conviene es el salicílico. Si quieren mejorar manchas y mejorar los poros muy dilatados, lo que más les conviene es el ácido mandélico y ácido retinoico, como por ejemplo la dapalene, la tretinoína, pero siempre bajo supervisión dermatología. Y claro, Pazquis, no se olviden que los ácidos no van en párpados ni en labios. Es por esto que muchas veces cuando analizo las rutinas y veo que un gel de limpieza con salicílico lo aplican en los párpados, les digo no. Si es tu caso que tenés un gel de limpieza con ácido salicílico, debes comprarte algún producto más suave, tipo un agua micelar o una leche de limpieza para poder limpiar estas zonas porque el ácido salicílico seca y puede provocarte un eczema o una dermatitis en los párpados con irritación. Así que recordá que estos no van en esta zona. ¿Está bien? Espero que les haya servido el video. Déjenme en los comentarios qué ácido usan y cuál fue la experiencia que tuvieron. Les mando un beso muy grande y que estén muy bien.